Ya que me está viendo por internet, les digo que quemaron mi casa en la colchonería en el edificio y toda mi familia está muerta, los niños, mi hermano, mi papá, mi mamá, mi mamá quemaron mi casa, la quemaron y yo traté de salir porque me tiré del balcón con mi hermana Tío, primo, quiero que dejen aquí a la colchonería, rápido, por favor, venga Mi padre, mi padre lo mataron Ay, pero maldito, ay, mi Lordega, toda su familia y a toda su descendencia, los maldito Ay, mi padre está muerto, está, todavía no encuentro en su cara a ver de mi madre, de los cuatro adultos, de los dos niños A mis niños los sacaron, mis dos sobrinos, pero muertos Se están quemando las personas Todas las personas Que se vaya ese maldito gobierno, cómo están quemando a las personas Sí, la gente se está quemando, no los dejaron salir, le estaban disparando Ya salían, y ¿dónde están? Hola, hasta aquí se siente el fuego Ay, señor, Jesús, pobrecito Ay, pero casi se queman Ay, Dios Sáquenlos de ahí, santo Dios Hay que matar a esos policías, ya está demasiado Y no los dejaban salir a la gente No los dejaban salir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que todos están corriendo ¿Qué pasó a la gente por el otro lado? Sí, sí, sí Vamos a ver a los dos Ya no, mamá, esa gente se quemó, mamá Malditos paramilitares y policías de mierda ¡Policías, mierda! ¡Gobierno, hijueputa! ¡Te vamos a votar, hijueputa, gobierno de mierda! ¡Malditos, hijueputa, hijos de mierda! Malditos, hijueputa, ojalá que se mueran Nos mataron. ¿Ya se salieron? ¿Ya se salieron? ¿Ya se salieron? ¡No sabemos! ¡Se salieron! ¡Ahí están los hijos de puta! ¡Hay que caerle encima todo! ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cualquier cosa se van allá a la casa? ¡No se corran! ¡No se corran! ¡Un carro para sacar ese! ¡No se corran! ¡Un carro! ¡Un carro! ¡Necesitamos un carro para sacar eso! no se corran no es cierto, no se corran malditos, ahí quieren venir a estarnos jodiendo la vida, nos están matando están quemando las casas están quemando las casas no quieren que salvemos a las personas por andar quitando sus tranques de economía, hijueputa si, si ahí están los hijueputas solo por los tranques lo que hicieron son unos hijueputas si siguen apoyando al gobierno son unos pendepatrias todos estos hijueputas correctamente como vamos a preferir a las vidas humanas por la economía del país, que a quien le importa la economía del país ahorita y es una hermana cristiana si, exactamente, si ellos no se meten con nadie no hermana, todavía no les han tatuado a donde estamos allá están toda la policía, no la vean ahí están con sus palas y su alcaldía les importa más la economía que el pueblo esa gente no se metía con nadie del lugar, del lugar, del lugar, del lugar mira ya han visto el partido esperando que el pueblo que te mierda y se van a venir 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 a ver Estamos en el Carlos Park, aquí, calle principal del Mayoreo. ¡Aguas espacio! ¡Aguas espacio! ¡Aguas espacio! ¡Aguas espacio! ¡Aguas espacio! ¡Aguas espacio! que se va a quemar aquí es el carlos marc vista del mayoreo carlos marc vista del mayoreo estamos nos quemaron la policía que muestra una familia cristiana que vende colchones y ellos no se estaban metiendo con nadie no lo dejaron salir así es la rotonda la vida ah 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 no ah 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? 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 No ha salado los niños. ¿Qué? 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 ¿No? ¿No se lo salieron? ¿Dónde están? Ahí están. No ha salido nadie. No ha salido nadie. Sí. No salió nadie. Se ahogaron esos dedos. No, por favor, que no se mueran. Yo, yo gritando. Al otro lado. Al otro lado, que la lleven. Esa, si allá está. Hasta aquí se hacía el fuego. Mi hermana, si yo puedo quitar el carro. Ahí, Ana, mamá. Si hay un muro, que si hay un muro. ¡A la presión! ¡A la presión! Perdón, perdón. Y allá siguen, los policías queriéndonos sacar. Allá siguen con sus camionetas. Y ahí siguen con sus tractores y todo, queriéndonos quitar el tranque, todos eso. Allá siguen, ven... Allá están hasta el fondo. están ahí como si uno les tiene miedo que se ven ahorita que está toda la población afuera ahí están la cepa que quieren la cepa, así nos demuestran la paz y allá están los insectos allá están más parricadas es más grande, las vamos a levantar dicen que nos van a quitar la parricada de piedra que toda la población se una todo el mundo está escondido todo el mundo está escondido venían unos vehículos y mirá como les tiraron y los aquellos agarraron y los aquellos chavalos, déjate cuando vas a ver un hombre llorando chavalos, llorando allá me está quemando eso, mirá y nos vemos en laке y nos vemos en la próxima pero es que nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Y allá está la policía... vez no se quita de ahí, no se va de ahí la policía Ahí están toditos Ahí están toditos Pero la quemaron por pura loquera y la quemaron por pura loquera si ellos no se meten con nadie ¡Sí! Y ellos empezaron a decir, no, y se van a la casa de Netflix, yo cuando comencé a escuchar el montón. Sí, sí, yo pensé que se iba a meter en este y en la otra también. Y mi marido estamos buscando cómo salir, nosotros en la casa, buscando dónde meter para darles un pedido. Y no podemos, si ellos me pusieron a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Decíles, decíles que al otro lado. La gente se llama Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado De 60 hay un solo De 60 en la línea de 70 Jimmy Jimmy Ya no, ya no, ya no se puede Ya no, ya no, ya no se puede Ya no se puede Ya no, ya no se puede Ya no, 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 ya no se puede Ahí están toditos, ahí están toditos, ahí están toditos, no se van de ahí. Sí, ahí están bien su cosa. No me importa, mamá, hay que sacar a esta gente, aquí nadie se va a ir. Aquí nadie se va a ir. ¿Que le querían nadar también? Que se deben venir, a todo el mundo le va a caer encima. Aquí todo el mundo se va a desquedar, nadie se mueve de aquí, tu hijo de puta lo vamos a volar, no se preocupa. Sí, ahí está. Escucha, grabá hermano, grabá, que están disparando. Están disparando. Anda, anda grabá, enfocalo, allá está toda la policía. Allá está toda la policía y están disparando. Y todavía no están disparando. Salvando estamos la gente y todavía no están disparando. Son unos desgraciados y ellos no se meten con nadie. Son unos desgraciados y no se meten con nadie. Son dos desgraciados y son unos sonidos. En ese momento si no es con alguien, no está en uno de los colchones porque es una larga. ¿Él es grande? ¿Él es grande? De que era este tipo de búsqueda. Ahí arriba hay que ir a una niña. ¿Está quemando? ¿Eso es una niña? Yo oí a él ya llamo. Yo creo que es el que viene a todo el mundo. ¡No voy a preguntar que no nos sacamos de ahí. ¡No voy a preguntar! solo por puro gusto, no se meten con nadie una lámpara, mamá, anda a traer una lámpara en la casa hay una lámpara, en la casa hay un coco, anda a traerlo anda a traerlo una lámpara, una lámpara una lámpara, una lámpara Y todo el mundo sabe espectador, pero nadie ayuda. No, 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 yo no tuve a vos, yo no tuve a que hay gente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se murieron los niños, se murieron los cinco, qué horror, no. Los niños se murieron, no puede ser, los niños se murieron todos. Asesinos, malditos policías, asesinos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Se murieron todos! ¡Se murieron todos quemados! ¡Malditos policías! ¡Gobierno hijueputa de mierda! ¡Se murieron! ¡Malditos policías! ¡Eso es lo que hace este gobierno! ¡Eso es lo que hace este gobierno de mierda! ¡Eso es lo que hace este gobierno de mierda! ¡Malditos policías! ¡Eso es lo que hace este gobierno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y por qué? ¿Qué creen que lo hicieron? El motivo que lo hicieron? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!